Ay, 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 señor Hasta cuando, este vadado Esta canción yo se la voy a dedicar a todos esos Todos los supuestos amigos Que no solo se apagó, se para el limón de los grupos, yo no aguanto todo Y eso es así, muchas gracias Ahora vengo de nuevo y ahora sí quiero que me voy a quitar Porque voy buscando mi corolla Y para la voy a poner de nuevo Llevo a dar un viaje por mi mente Para que sepas Tienes más fuerte Una vez más Apache vuelven a matar Soy el hijo de Chaco y por los santos voy a jugar Queda probado que aquí tengo mis agallas Que cuando la bomba estalla voy directo a la batalla Quemar a mí tus huesos son como alfileres Que se doblan fácilmente con la fuerza de mis seres Notante sangre estímulo en este guerrero Demostriándole a mi amigo que la cosa así es en serio Si no me caes, veníte, hazlo a ver qué pasa Cuando la carroza tuya se convierte en calabaza 99% endemoniado y algo loco El otro por ciento me falla cuando el humo está en el coco Está en el coco Quiero que sepas que ya no tengo paciencia Para agregar todo envidioso que acritica el desempeño Lo que te tengo preparada y es la tumba Porque cuando Apache cantan los cementerios la tumba Me gustaría tu corazón en mi mano Para ver cómo te arrastras y mueres como un gusano Gotas de sangre caguerán sobre tu frente Demostrándote que Apache siempre ha sido el más fuerte En esta yo te llevo a dar un viaje por mi mente Territorio tan negro que los enemigos temen Entrujándole envidioso que siempre hablan entre dientes en mi mente En mi mente, en mi mente, en mi mente Para ti lo que hay es muerte Dos rocuarios negros son mis fieles compañeros Lo que a ti te despedazas es solo con comer un dedo Me puede asaltar sin dejar que ellos te maten Y como ya soy quien loco encima de echar de mi madre Solo te explico por encima como juego Porque si la cosa es brava pues me pongo más violento Al enemigo yo le doy un escambiento Para que sepas que Apache nunca se ha comido el cuento Soy un pité de corazón, no soy cobarde Pero si nunca es mi demonio de mi obra habrá quien te salve Si te casas procura no quedar dormido Milalarás como al perigo en tu sueño estaré metido Procuraré que tú me quedes en un viaje Hasta que acabe con tu vida y te lleve quien te traje Es como amarrarte en una cama de culebras Vienen osas y asquerosas, la vida te deja en seca Tienes que admitir que hago lo que me den la gana Y como rey indiscutible me apodero de tu alma En esta yo te llevo a dar un viaje por mi mente Territorio tan negro, que los enemigos temen Destrujando al envidioso que cifra habla que entre dientes en mi mente En mi mente, en mi mente, en mi mente para ti lo que hay es muerte Pongo tu palma que en un hueco te agresce Y sabiendo que al final el perdedor será tu sube Terminarás arrodillándote ante mí Dejando claro en tu cerebro que el rey máximo está aquí A más de fuego yo nunca las he cruzado Después la sangre de mi enemigo quiero sentir en mis manos Me gusta ver como tus ojos van cegando lentamente hasta suerte Y ante mí quedes tirado Aquí te doy un adelanto compañero Soy el rey de la tortura, soy amo de cementerio Que quede claro como es que el demonio vino Y es que 1997 tiene del apache el signo Tiene del apache el signo el demonio Representando al castillo Hielo, hielo Estoy aquí, ven, el envidioso Quítate mi hermano Quítate, quítate En esta yo te llevo a dar un viaje por mi mente Un te territorio tan negro que los enemigos temen Estrujando al envidioso que siempre habla gente Y en ti en mi mente Y en mi mente, en mi mente En mi mente para ti lo que hay es muerte Muerte Lo que hay es muerte, muerte Es el rey de la tribu una vez más Quítate, paz, 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 paz Gracias.